Vamos a la sección de Francamente con Kenia Velázquez y Alonso Escalante. Casi vamos a anunciar así ya la sección. Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás Alonso? Bien, muy gusto. Regresa el ballet, es el joven ballet de Jalisco. Y por primera vez se presenta acá en León con el clásico del Cascanueces. Así es, una compañía cuyo nombre puede parecer engañoso, porque pareciera una compañía joven con todas las connotaciones peorativas que esto podría tener para, sobre todo, las artísticas como el ballet. Pero se trata de una compañía realmente con un gran rigor técnico, una compañía cuyo director artístico, Darius Blyer, fue un bailarín muy notable de las compañías como Roland Petit o como Maurice Villar, coreógrafo, maestro, maestro de figuras tan notables como Isaac Hernández en su momento. Que está triunfando. Que está triunfando en el mundo. Director en algún momento también artístico de la Compañía Nacional de Danza. Y ahora con este proyecto que me da mucho gusto porque son jóvenes, pero jóvenes realmente que trabajan con un gran rigor, cuyas presentaciones, cuya producción, por ejemplo, como podrá ver el público para este Cascanueces, pues hace uso de recursos multimedia, de combinar... No va a ser un caso tradicional, pues. Será, pero con esta combinación hay un telón que nos remite a esa vieja técnica de pintura escenográfica teatral, pero al mismo tiempo intercalándose con proyecciones muy afortunadas. Y bueno, pues, esta compañía con grandes solistas y nuevamente con la participación de niños y niñas de las Academias de Ballet de León. Ahora son más, creo, ¿no? Ahora audicionaron, se presentaron las audiciones cerca de 100 niños y estarán participando alrededor de 45 en esta puesta en escena. Una puesta en escena que les requía, además, de mayor técnica. Les están pidiendo que bailen más, que no nada más artúben... Pasen por ahí. Sino que sí sigan ciertos alineamientos coreográficos y de técnica, de posiciones, de batomón, de primera, de segunda posición, y cosas que me parecen que son muy interesantes de vivirlas. Y formas figas, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo desde hace tiempo que Guanajuato necesitaría tener una compañía de ballet, pues que es muy necesaria. Ya empezamos con una de ópera. Sí, bueno, pues... Es lo que sigue. No es que te la queramos encargar, Almanzal, pero... Pero, bueno, ya lo decíamos la otra vez, ¿no? Es estimulante para los niños que participan, ¿no? Ver que... O sea, no solamente es una actividad para las tardes, pues puede ser algo profesional. No, pero esto de Jalisco te habla de que ya también las entidades del país están entrando esta sana competencia de producir espectáculos artísticos de calidad y tener grupos formados, ¿no? Sí, sin duda. Es, me parece, un ejemplo. Como en su momento tuvimos al Ballet de Monterrey, también una compañía ejemplar. Hay con mucho respaldo privado, ¿no? Absolutamente privado. Es totalmente privado. Una muy buena parte privado. Esta sí es una compañía que auspicia el gobierno de Jalisco, pero que tiene el mérito de estar integrándose con un grupo de bailarines jóvenes y que están buscando también estos estándares de calidad alta que, me parece, son tan importantes en el arte y en muchos otros aspectos del país. Entonces, el compromiso es que es un espectáculo absolutamente de alto nivel. Y diferente a lo que vimos el año pasado. Para que la gente no diga, bueno, ya lo vimos. ¿Qué fue el Ballet de Monterrey? Fue... Fue el Ballet de Monterrey. Sí, y aunque así fuera, a mí me parece... Yo no sé, he visto el Casconeses quizá 30 veces. Pero sí son distintos. Con la misma compañía. Estas son dos producciones completamente distintas. Siempre la coreografía es, de alguna forma, intervenida y adaptada o contemporanizada por los directores artísticos sobre la original de Petipa y de Ivanov. Sin embargo, la producción, evidentemente, el vestuario, la escenografía, estos aspectos multimedia de los que he hablado, la hacen una producción diferente. Sin menoscabo del hecho de que estas obras de temporada, de tradición, vale la pena verlas una y otra y otra vez. Porque además de profundizarse, siempre resulta gozoso estar revisitándolas. Este fin de semana será. Este fin de semana tendremos tres funciones. La primera el viernes 12 de diciembre a las 8 de la noche. Tendremos la segunda el sábado 13 a las 7 de la noche y una tercera el domingo 14 a las 6 de la tarde. Tres funciones que, pues, espero que nos acompañen ahí. Además, les echemos porra a estos chicos que están ahora mismo ya trabajando con mucho ahínco. Llevan ya varias semanas ensayando sus partes con pruebas de vestuario. Todo esto que además vivirlo a esa edad, con el maquillaje, las pruebas de vestuario, la iluminación, la escenografía, el estar interactuando con una compañía profesional, yo creo que es absolutamente formativo. Y ya los coreógrafos de Iguadalajara, de Jalisco, ya vieron a los niños leoneses, les dieron el visto bueno. Ya los vieron, ya de hecho están, llevan días trabajando con ellos, ya están en el escenario ahora mismo, pisándolo y probando, tomando espacios, distancias, y bien, están trabajando con mucho entusiasmo los chicos. Pues muy bien, tenemos boletos para él. Tenemos, así es, boletos, dos pases dobles que estaremos ofreciendo. Para el domingo a las seis. ¿A la función del domingo? A las seis. Muy adecuada. Sí, para que vayan. Y ahora sí. Espectáculo para chicos y grandes. Un espectáculo familiar, muy apropiado de esta época. ¿Y la última actividad del año del teatro? Será con esta actividad con la que estaremos terminando nuestra temporada 2014. La exitosa temporada 2014. Pues sí, estamos contentos. Alonso, bueno, yo quería comentar contigo la gala, que fue un éxito, ¿no? La gente, creo que nunca había visto tan entusiasmada a la gente como en esto. Estaba pensando en las óperas, ni siquiera en la gala anterior. Creo que la gente estaba... Que ya fue también una buena entrega, pero de verdad se superó. Sí, 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 ¿no? Que duraron no sé cuántos minutos aplaudiendo, la gente no se paraba, que hizo regresar. Pues hace pensar que le gusta esto y que habrá... Que tiene que haber como más oferta, bueno, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo a lo que tenemos que atender nosotros. Y pues estamos muy contentos, Kenia. Desde la entrada, esta pieza colectiva que ofrecimos y que estamos construyendo con el público llamada Las manos que mueven tu teatro, ya desde ahí fue una participación, ha sido una participación muy activa porque es un work in progress, un trabajo, una obra en proceso que se forma de manera espontánea y colectiva y que terminará con la última función del Cascanueces. Así es que nuestros amigos que nos están viendo y que todavía quieran poner su mano y su huella como esta metáfora de ser parte de un proyecto artístico como es el Teatro del Centenario para una sociedad, para una comunidad. Y apropiárselo y formar parte de la historia de estos recintos me parece que es interesante. Tendremos todavía estos días para que lo hagan. Y después, bueno, la gala fue más que entusiasmante el ver la respuesta del público. Estamos muy contentos. Sí, a mí me emocionó. Creo que el espectáculo fue maravilloso. Las voces, pero ver a la gente tan emocionada fue así como de, ah, sí, vamos. El click entre el público y el espectáculo. Sí, sí, sí. Una gran energía que estaba fluyendo y una enorme emotividad también. Fueron varias las personas a las que me tocó ver llorando con movidas, con la música. Yo mismo les confieso aquí que... Con Nesun Dorme. Con Nesun Dorme. Y bueno, pues con el va pensiero de Nabuco que nos hace pensar en muchas cosas. Bueno, el gobernador Márquez que asistió hace tiempo que no se le veía por ahí. Sí, lo pareció mucho. Contento, le gustó disfrutar el espectáculo. ¿Te dijo algo? Sí, le gustó mucho. Le hizo una apreciación también muy puntual de la afluencia del público. Tuvimos localidades agotadas y después esto que se extendió hasta este convivio después del concierto en la explanada del teatro, pues se convirtió en una fiesta que me parece fue una muy buena celebración de estos cuatro años del teatro. Muy bien. Esas van a continuar cada año. Esperemos que así sea. Larga vida el teatro. Para el año que entra, lo son buenas noticias en el presupuesto, parece ser. Sí, bueno, desde luego estamos esperando todavía que se apruebe, pero esperamos tener un poco más de recursos que nos permitan llevar a cabo los planes que tenemos para el próximo año. Seguir creciendo. Seguir creciendo, seguir con estos proyectos exitosos que son tan bien recibidos y que además están poniendo el nombre de Guanajuato de relieve en otras entidades del país que hacen participar también a la sociedad de una manera no populista. Pareciera que luego estos proyectos, el teatro, el coro del teatro del Centenario, o el hecho de que participen estos chicos, puede ser un recurso que se podría juzgar como populista, como magó, como para ganar. Cuando no hay seriedad puede ser, pero hay un trabajo en fondo. Hay un trabajo, es un proyecto eminentemente artístico y si eso se tiene como objetivo, lo demás en consecuencia viene como beneficio. Desde luego el beneficio formativo, el beneficio que deja esto en la sociedad, pero el propósito es estrictamente artístico y me parece que eso hay que seguirlo. Cantantes de la talla de los que han venido a hacer las óperas, por ejemplo, como solistas, no te admitirían un coro ahí por razones populistas metieras ahí a los hijos de no sé quién. Exactamente. Tiene que haber un rigor. Tiene que haber un rigor y es absolutamente consecuente. Desde luego esto que dices tú es de esas premisas importantísimas que tenemos en primer lugar y no nos permitiríamos, y ellos míos no nos lo permitirían. No es ese nuestro objetivo, sino como decía Abreu, el multicitado creador del modelo venezolano. De las orquestas. Así es, de estas orquestas juveniles, infantiles. Si de estos chicos pueden alimentar el espíritu, podrán alimentar seguramente su cuerpo después. Bueno, así es. Muy bien. Alonso, ahora sí ya no te vemos. Ya nos vemos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Este año, pero muchas gracias por todo, Arnoldo, Kenia, y pues ya estaremos, si nos lo permiten, compartiendo con ustedes. Nosotros muy atentos en el enero para conocer las novedades. Claro que sí. Gracias. Kenia, gracias. Gracias. ¿Tienes un reportaje pendiente todavía sobre una entrevista que le hiciste a Sergio Vela? Ah, hay una entrevista. Ajá, que ya... Combinado con el aniversario. Sí. Que ya presentaremos en estos días antes. Así es. Muy bien. Por lo pronto continuamos con la Revista La Una, agradeciéndole a Alonso Escalante su presencia aquí, de ahora y de todo el año, por supuesto. Regreso. Gracias. Gracias.